Saludos queridos suscriptores, el hecho que ocurrió en un cementerio de Estados Unidos se convirtió en viral rápidamente, desconcertando a miles de usuarios en YouTube. Mucho se especula sobre una extraña conexión que tienen los pequeños con elementos paranormales. Lo que muchos adultos atribuyen como un simple juego de imaginación, se podría tratar de una convivencia entre infantes y espíritus como en este video viral. Y es que son varios los casos en los que se ha podido ver a algún niño conversando amenamente solo, lo que podría atribuirse a una interacción con algún fantasma, ya que incluso ellos mismos aseguran ver y hablar con personas en su hogar. Bajo este contexto, desde hace unos días, hay un video en YouTube que no tardó en convertirse en viral, pues sería una confirmación de esta teoría. Keona Walker, una mujer originaria de Virginia, Estados Unidos, decidió visitar la tumba de su hermana, acompañada de su pequeña sobrina, la hija de la fallecida. La niña, quien es una bebé llamada Leona, sorprendió y asustó a su tía al acercarse al nicho de su madre y comenzar a inspeccionarla, sin ser consciente del lugar en el que se encontraba. Keona no dudó en grabar esta escena y subirla a redes sociales, ya que la pequeña después de terminar de revisar la tumba, como si hubiera alguien más, comenzó a conversar e incluso lanzar besos mirando fijamente al vacío. El video que generó todo tipo de comentarios rápidamente superó las miles de reproducciones, ya que muchos especularon que esto se trata de un fenómeno paranormal, y que la niña no estaría conversando sola, sino con su madre, mientras otros creen que la pequeña estaba jugando sola. Muchos creen que la inocencia de los niños hace que puedan conversar con espíritus de personas fallecidas. Si el video te ha gustado dale like y compártelo. También te invito a ver mis otros trabajos. Hasta luego. Chau.